Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todos te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy que estás vencido, mendigas cariño? Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón, me alegro que olas duro Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta donde apostamos todos Y a ti te había tocado, no más las de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste corazón, no vuelvas a apostar Maldito corazón, me alegro que olas duro Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta donde apostamos todos Y a ti te había tocado, no más las de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste corazón, no vuelvas a apostar ¡Gracias!